La gente que nos va a tomar las callas Ya yo no estoy... esto es DVD Esto es... Si... Por bluetooth Se ve por ahí Pregúntale a aquel que sabe de eso Por donde se ve? Vamos, vamos, vamos Vente, vente para acá Vente para acá Si Vamos Vente para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pastor quiere salir ahora Mira, mira, ni así la coge Es que guante lo está usando AGB No, no, van dos, van dos Dos pavos Dos pavos Un pavos Dale, dale, dale Sigue a la tercera Sigue a la tercera Vámonos Eso es Pablo y Pablo Déjame preguntarle al camarógrafo a ver en qué canal va a salir Mira, porque esto se está grabando, ¿sabes? Mira, en qué canal va a salir este juego Hoy por la noche Hoy por la noche Macario, I'm sorry, ese lo grabé No te preocupes que vendrán buenos No, 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 no Dale 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 Mira, mira, y ahorita va ganando, va a estar grabando los mes Llevan nunca cero No, no, dos cero Sí Mira, y tenemos el camarógrafo aquí al lado de mi derecha también Va a salir en el canal nueve a la noche Ay, bendito, no me conoce la gente Oye, oye Amigos Vamos, tres Pues año Lo sabe mucho, man Dale Eso te quedó ¿Sabe de Berlin? No, va a dejar caer Están órdenes Se quedó Ahí está bien Está bien Este está adelante Eh, mira, este encuentro Yo No me grabé tanto No me tá grabando a mí ya se acabó la pausa papi